Esa de compaditos Oye, oye Carlitos ¿Cómo tiene la ranita ella? ¡Ja, ja, 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 vale! Esa, esa Los super alegres De la comuna de Galvarino Papi Esa, esa, esa Como viene brincando la ranita Mira como baila y no deja de gozar Como viene brincando la ranita Mira como baila y no deja de gozar La ranita se mueve de aquí pa' allá Esa copia sureña no deja de bailar La ranita se mueve de aquí pa' allá Esa copia sureña no deja de bailar Goza que goza la ranita Con lo super alegre de la curia suavecita Goza que goza la ranita Con lo super alegre de la curia suavecita ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ay, esa ramita! ¡Esa ramita como salta, cumpa! ¡Esa! 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 ¡Tómale, rómpale, rómpale, calditos! ¡Esa de cumpa! ¡Así! ¡Y lo baila mi gente! ¡Del norte a sur! ¡Esa! 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 Como viene brincando la ranita, mira como baila y no deja de gozar Como viene brincando la ranita, mira como baila y no deja de gozar La ranita se mueve de aquí pa' allá, la copia oscureña no deja de bailar La ranita se mueve de aquí pa' allá, la copia oscureña no deja de bailar Goza que goza la ranita, con lo super alegre y la subida suavecita Goza que goza la ranita, con lo super alegre y la subida suavecita ¡Mi gente! ¡Levantando la ranita! ¡A ver! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba la palmita, arriba la palma, hey, 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 wepa Arreza, lumbar de Carlitos, esta, esta, esta Los super alegres, de la comuna de Calvarito Papi Hey mi amor, dame tu ranita Amén